Ingresá a Experta ART Online con tu usuario y contraseña. En Productores, hace clic en la opción Consulta de traspasos bajas CNO. Coloca el rango de fechas que querés consultar. Recordá que los pedidos de CNO ingresan diariamente. Podrás verificar el estado de cada uno. También podés filtrar tu búsqueda con las distintas opciones disponibles. Experta ART tiene 5 días hábiles para contestar el pedido de CNO. En la columna Vencimiento de respuesta podrás conocer la fecha. Hace clic en la opción Exportar y descarga un registro de todos tus CNO. Experta ART. Las cosas más simples.